Estamos en pleno siglo XXI, en un momento en el que grandes mujeres se han convertido en las grandes protagonistas del planeta, del país. Mujeres que no solamente han dado la vuelta al mundo políticamente, culturalmente y sociológicamente. ¿Estamos en el siglo de la mujer? Hombre, espero que estemos más en el siglo de la mujer el siglo que viene, porque todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Es evidente que ha habido un gran cambio y yo creo que todavía tiene que haber más. Todavía estamos muy en desventaja en muchísimas cosas. También estamos en el siglo en el que grandes mujeres han destruido a grandes hombres. ¿Cómo es esa mujer que tú interpretas y es capaz también de destruir a este gran hombre? No, esta mujer es una mujer con muy buen corazón. Lo único es que tiene un punto ya de desesperación de que su vida es un fracaso o ella no se siente cómoda con la vida que tiene. Y cree mucho, es muy mística, cree mucho en el universo, en estas cosas de que das y recibes lo mismo que tú das. Y entonces ella está como empeñada y cree que el ministro es su última oportunidad para poder salir de esa vida triste y gris que tiene. Entonces utiliza todas las armas y todas las herramientas que puede, pero no desde un lado frívolo. Sí que hay un poco, pero ella es muy mona. Ellas también nos vendieron, que tenían un gran corazón, que ellas nos vendieron, que tenían un grado de humanidad. Y ellas también con ese arma de seducción y a través de la venganza acabaron con Lan, Pintos Alcosí o Jordi Pujol Jr. Yo creo que se acabó él y su familia, ella no creo que haya acabado con nada, pero bueno. Sí, realmente además el personaje que interpreta Carlos Sobera, todo el rato tengo en la cabeza la historia de Holand, del primer ministro francés. Porque él salió de la casa del amante con el casco en la cabeza y es un poco una posibilidad bastante real de que hubiera podido pasar eso en la obra. Porque él quiere salir de la casa donde está conmigo, pero no puede ser visto. E inventamos 80 opciones de disimulo, de disfraces y tal, y lo del casco es una buena idea y fue real, la realidad supera la ficción. Yo creo que ella tampoco es responsable de lo que sucede ni se carga a nada, simplemente intenta desesperadamente salir de esta situación, a la mismo que el ministro intenta salir de allí y de la situación en la que él vive políticamente con un ministro que le hace la vida imposible y el presidente. Y los indignados, que son mis dos compañeros que atracan un banco, también intentan salir de una situación en la que viven que no les gusta y que están totalmente insatisfechos e indignados. Entonces yo creo que es más un paralelismo de que todos los personajes se encuentran en un mismo sitio, con una misma situación en la vida y que yo creo que la gracia es que al final nadie consigue nada. Bueno, nadie consigue nada a medias, porque al final siempre tiene que haber una victoria, un victorioso o una victoriosa en esta función. ¿Tú crees que tiene que haberlo? Yo creo que no, para el final… Bueno, esto no lo podemos poner, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿El final? Explícame. No, 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 no. Claro, pero es que… Pero al final, es decir, al final, ¿quién resulta más victorioso de todos los personajes que se interpretan en la función? Ninguno de los que somos los cuatro. Yo hablaría de otro que está todo el rato presente, que representa el mal en toda regla y el chantaje y el juego sucio, que al final es el que tiene el poder y acaba con uno de los personajes que pensábamos que iba a acabar él. Pero de los cuatro, al final somos cuatro losers, cuatro perdedores. Perdedores que uno de ellos es incluso hasta capaz de atacar un banco para supuestamente conquistar tu amor. Sí, en teoría sí. Yo no sé si es tanto por mi amor o porque también necesita el dinero y le va muy bien y el otro personaje feliz le convence muy fácilmente porque es así como muy fácil de convencer. Pero a mí me gusta este juego de contrastes entre los personajes, ¿no? De que el bueno no era tan bueno, el malo no era tan malo y el recorrido que van teniendo los personajes a algo de la obra. ¿Qué es lo que te seduce? ¿Qué te seduce de tu personaje para que una vez que has leído la función digas a Arequipa, sí? Me seduce que es una obra de teatro muy disparatada, donde te ríes de algo que todos los días nos preocupa, que es una situación política y que yo creo que es muy sano, primero de todo, ir a un sitio y reírte, que es muy terapéutico. Y otra cosa, además, algo que nos preocupa porque es una situación con una crisis política brutal a partir de la economía, creo que es una consecuencia de una de la otra, que es un agobio que todos los días, si lees la prensa o ves las noticias, escuchas la radio, la situación de estafa un poco en la que nos encontramos todos, y yo creo que es muy terapéutico de ahí sacar humor, ¿no? Que es muy sano. Digamos que en estos momentos, con toda la que está cayendo, la mejor medicina, ¿no? La mejor antibiótico es que ir a romper una comedia y olvidarse por completo del mundo. Pero una vez que has abandonado el patio de butacas, vuelves a la realidad porque quedas con la comedia. Hombre, es que si no le echas comedia a la vida, estás perdido. Yo creo que hay que echarle comedia en todos los aspectos, hay que desreírse de uno mismo. Pero bueno, entiendo y yo soy la primera que cuesta mucho, aunque te aísles sin encender la televisión o leer nada, solo hay que ver la gente mirando en las papeleras, o sea, la situación que vivimos ahora mismo, aunque no quieras saber nada del mundo, que dices, mira, ya no puedo más, que yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado de decir, mira, yo ya me desintoxico un tiempo de no saber nada del mundo porque si no… Hablamos del mundo, pero a veces yo creo que somos como muy egoístas, ¿no? Porque nos estamos fijando constantemente de todo lo que está sucediendo aquí en Europa, pero sin embargo nos ponemos una venda cuando no miramos hacia los países del tercer mundo, cuando no miramos hacia África, cuando no miramos a Angola, los países que están en guerra. Ahora, ¿crees que en el fondo, en comparación, somos grandes afortunados? No, bueno, claro, todo es relativo, sí, sí. Pero bueno, lo que está claro, yo soy la primera que mido a hacer trabajos humanitarios en varias ocasiones a otros países, pero la situación que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que teníamos entonces, hace ocho años, ¿no? Y yo creo que ahora hay muchos problemas en este país que nosotros tampoco podemos hacernos responsables de ellos porque no tenemos culpa, la culpa tienen muchos otros, tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados, pero yo creo que la bondad empieza aún en uno mismo, en lo que te rodea a ti más cercano y así sucesivamente, ¿no? Y hay muchas cosas que no dependen tanto de dar un dinero cada mes a una ONG que todos conocemos, que eso también iría muy bien, pero también intentar ayudar a la gente que tienes más al lado. ¿Cómo nos hiciera eso? Giro de 180 grados, hemos visto a Marta en la pequeña pantalla, serie de grandes éxitos, hemos visto a Marta en el teatro y también estamos viendo de nuevo a Marta en la televisión como presentadora. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y cómo es esa experiencia cada vez por la noche. ¿La experiencia de volver a hacer televisión? Sí, pero como presentadora. ¿Como presentadora, como presentadora? Bueno, es que yo vengo de eso, yo fui por casualidad para el mundo de la televisión con Jordi González y hacíamos además un programa que era en ese franja horaria, lo único que lo hacíamos de lunes a sábado, menos domingos, tres horas y media todos los días. Entonces, bueno, la tele yo la tengo amor-odio, porque hay cosas que me encantan, he trabajado mucho en ella, como te decía, y luego hay cosas que no las aguanto. Yo pensaba que no iba a volver a hacer televisión, porque nos hemos vivido una época, quizá en estos últimos diez años desde que he trabajado yo en Telecinco, que casi todos los programas eran o realities o corazón. Y este programa sí que me pareció un programa que me recordaba al que yo hice, que fui, tengo muy buen recuerdo y fui muy feliz en su día. Y además, como que estaba muy hecho a mi medida para mí, con mis compañeras, las entrevistas, el rollo que tiene. Y bueno, pues me va muy bien porque ahora con el teatro, como el primer día que empecé a hacer el programa ya estaba haciendo ensayos, mola mucho porque me desconecto del teatro y luego cuando vengo al teatro me olvido del programa. Entonces, como es un día a la semana, pues es como que tengo un equilibrio muy divertido, porque no tiene nada que ver con hacer una obra de teatro, claro. Bueno, es mucho más complicado, creo yo. Ya para finalizar, Marta, cuéntanos, ¿con qué te quedas de tu personaje y con quién no te quedas? Me quedo con poco de esa chica, no me reconozco en muchas cosas. Me quedo en que en el fondo tiene muy buen corazón y no tiene malicia, pero no me quedo en que tu vida dependa en que se arregle o sea como tú quieres que sea en función de si encuentras un hombre, si tienes dinero. Creo que lo que tienes que hacer es ir tú haciendo tu camino y trabajando y sin depender ni del dinero ni de tu felicidad dependa ni de nadie ni de nada, solo de ti mismo, de nada. Gracias. 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 Gracias.